Amigos, bienvenidos a nuestra sección de Economía, como todos los lunes, saludamos y recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, preocupados toda Centroamérica, todo el mundo preocupado por la situación tensa que se vive en Nicaragua, y, bueno, preciso en estos momentos, luego de derogado lo que fue la reforma al Seguro Social por parte del presidente Daniel Ortega, ¿cuál es el impacto también económico que en estos momentos podría generarse o que está en estos momentos generándose en Nicaragua, sobre todo por el peligro que se tiene hacia una quiebra que ya ha sido declarada del Seguro Social? Bueno, primero, antes que nada, hay dos tipos de problemas. Un problema interno de Nicaragua per se, que es como país, donde va a tener, digamos, es el problema que, como lo acabas de decir, el Instituto del Seguro Social es el que tiene una grave crisis, más otras cosas aledañas que vamos a explicar, y después está el tema externo para Centroamérica, porque sigue siendo Nicaragua un país de tránsito, ¿no? Entonces, es ahí, digamos, los dos pilares fundamentales del tema económico, y por eso es que me gustaría conversar de ambos, ¿no? ¿Cómo? Estábamos en estos momentos también difundiendo la preocupación de muchos sectores, por ejemplo, los empresarios, los estudiantes, los trabajadores, los jubilados, que se quejaban en principio de una serie de reformas de aumento de lo que tenían que aportar estos sectores a la seguridad social, y el gobierno estaba diciendo que era una medida urgente porque tenían que equilibrarse las arcas del Instituto de Seguridad Social en Nicaragua. ¿Cuál es el problema que se está gestando en el Seguro Social que ha llevado a esta situación? Bueno, como todas las cosas que pasan en Latinoamérica, es un mal uso de los recursos, y por supuesto, al no tener una buena gestión financiera y una buena administración de ese recurso, prácticamente se empiezan a declarar en quiebra, o por lo menos vislumbrarse un problema de flujo de pagos, para las cosas que son ideales, que son esenciales dentro del Seguro Social, en este caso de Nicaragua. Ahora bien, vamos para afuera. ¿Cuál es el problema que ha habido? Bueno, si hay una reforma para aumentar de 6,25% a 7% el aporte del asalariado, y el empresario tiene que aportar de 19% a 22,5%, que es una cuota importante y pesa, digámoslo así. Pero eso era lo que estaba proponiendo el gobierno, ya derogó esa medida y a eso no va. ¿Dónde está el problema? En que ellos tomaron una decisión unilateral, lo publicaron en Gaceta y obviamente revienta todo este problema. Ahora, ¿dónde estamos parados? Claro, lo derogan. Ahora, ¿qué ven los empresarios? Ven una inestabilidad, ya no ven esa confianza, no ven esa credibilidad, ya están mucho más temores a sentarse en una mesa de diálogo que lo que tenían hace un par de semanas atrás. El gobierno de Daniel Ortega ya hizo esto, entonces ya ahora no es pedir perdón, es sencillamente volver a recuperar esa senda de credibilidad, en este caso económica, para un gobierno, para un país que es el país que más va a crecer en la región. O sea, es que no olvidemos eso porque según el FMI, el Banco Mundial, Nicaragua está apuntando prácticamente un 5% de crecimiento, estabilidad económica, o sea, muchos factores que a otros países de Centroamérica les encantaría. Y que bueno, que ahora con esto... Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Tan cierta esa estabilidad económica? ¿Qué tan cierta es ese crecimiento económico? Se dice mucho sobre eso, pero ¿es de verdad factible? Es factible porque Nicaragua es una, digamos, es una cuna, digamos, de un país que puede llevar obviamente hacia afuera al exterior exportaciones y materias primas, el tema del tema de las maquilas, incluso tienen una apuesta de prácticamente 9% en el sector de construcción, que no lo tiene ningún país en la región, entonces... Pero cifras que contrastan, por ejemplo, con los niveles de inmigración, también de niveles de pobreza. Ah, claro, eso no, ahí digamos no se puede hacer mucho, pero por lo menos en el tema de ese crecimiento de Producto Interno Bruto, sí apunta, digamos, a temas importantes, ¿no? A cifras importantes. Ahora, esto que está pasando en Nicaragua frena todo eso y de hecho frena porque hay hoy en día saqueos, hemos visto empresas como Walmart, que es una empresa de supermercados, más de 14 puntos de ventas saqueados porque la gente está preocupada por todo eso y después viene el tema del abastecimiento, porque cuando hay un problema, digamos, más que todo alimenticia y de gasolina, que es lo que estamos viendo hoy ya después de 4 o 5 días de manifestaciones y que todavía siguen, ¿no? Sí, ya hay colas de gasolina, la ciudad está militarizada, esas también situaciones, circunstancias que impactan a los comercios aliados, al mercado internacional. Es que ahí es donde vamos con el segundo tema, que es el externo. Nicaragua sigue estando en una posición estratégica, es prácticamente un país de paso tanto para las exportaciones que emigran desde Panamá y Costa Rica hacia el Triángulo Norte y por supuesto los que vienen del Triángulo Norte hacia el Sur y entonces es un momento, es un lugar específico donde tiene que entrar y el transporte tanto de personas como de mercadería se ve impactado. De hecho, hay un número que se habla entre 100.000 y 150.000 dólares de pérdidas cada vez que un transportista o transportistas se ven parados acá. Entonces, impacta en la región. Por eso que no es que solamente Nicaragua... Ya hemos dado preocupaciones, por ejemplo, Anchan, de la Asociación de Empresas y la Cámara Norteamericana que está en Nicaragua y también el Consejo Superior de la Empresa Privada. Claro, ellos son, digamos, los más preocupados por la cantidad de inversión extranjera que está inyectada en Nicaragua, vuelvo a repetir, Nicaragua sigue teniendo uno de los mejores índices digamos, proyecciones de crecimiento y es normal ver que el COSEP, que en este caso es el Consejo Superior de Educación Privada, como de la empresa privada, perdón, que digamos que esté preocupada, por supuesto. ¿Qué le queda entonces hacer a Daniel Ortega luego de derogadas estas medidas? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo que felicitar, por lo menos, entre todo lo que está pasando, felicitar que hubo una reacción rápida, que esto no duró 100 días. ¿Y cómo va a ser para salvar el Seguro Social entonces? Y ahora va a tener que ver qué artimaña económica, financiera va a tener que empezar a utilizar, va a tener que sentarse nuevamente con este COSEP y todos los representantes para poder tener a ellos de aliado. Recordemos que Nicaragua en los últimos años se han distanciado, digamoslo así, el tema social y político con la parte económica, donde no se han metido unos con los otros y han vivido una tensa calma donde Nicaragua ha manifestado buenos, arrojado, perdón, buenas cifras de crecimiento. Ahora va a tener que hacer lo mismo Daniel Ortega si quiere salir ileso de esto, porque hemos visto en notas que se han dado acá en CD24, donde hay personas que están pidiendo la destitución completa de Daniel Ortega y todo su gabinete. Entonces, yo creo que si Daniel Ortega hizo este paso, creo que era lo que había que hacer y hay que felicitarlo, yo lo hizo rápido, no había que esperar más, digamos, decesos, muertes, no eso, pero sí le va a tocar una tarea ardua de volverse a reunir con los empresarios, que al final son los que mueven el aparato productivo de Nicaragua, y bueno, y ganarse la credibilidad otra vez, y va a tener que hacerlo. A veces dura mucho eso, esperemos que no pase eso y que las aguas vuelvan a su normalidad. Bueno, así estaremos bien pendientes también de ese diálogo nacional que ha convocado el gobierno y verificaremos si la empresa privada y todos los sectores en estos momentos están en pugna, llegan a sentarse en esa mesa para buscar una salida a la crisis política y la crisis económica en Nicaragua. Sí, porque es un hilo muy delgado donde una decisión, bueno, impactó en todo, incluso en la parte social porque vemos las manifestaciones de muchachos que posiblemente no entiendan el tema de las pensiones, que también era algo que le iban a cortar, pero ahí están, ¿no? Preocupados. Y están preocupados y de repente es una preocupación totalmente social y que esperemos que se sientan en una mesa de diálogos para que todos tengamos una paz que se necesita mucho aquí en Centroamérica. Así es, muchas gracias Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniel Suchar hoy conversando en esta sección de Economía sobre también el impacto económico que tiene la situación tensa que se vive en Nicaragua. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.